Bienvenidos a un episodio especial de Paraguay salvaje. Las aves son uno de los animales más llamativas en cuanto a su coloración. Es por eso que hoy hablaremos de la platalea ajajá o más conocido como espátula rosada. Las espátulas rosadas reciben así este nombre común es porque tienen un pico muy característico en forma de espátula que le permite así alimentarse en el agua por medio de filtración. Además incluyen a su dieta también algunos peces, insectos y otros invertebrados acuáticos que encuentran en el lugar en donde están. Y otro dato importante es que nunca lo vamos a ver solos. Siempre están en pequeñas bandadas o incluso con otras especies de aves. Construyen su nido cerca de las lagunas en donde están habitualmente y crean su nido ahí con dos a tres huevos depositando a la hembra. Pero lastimosamente las aves rapaces empiezan a robar del nido los huevos, siendo así solamente uno a dos huevos que empiezan a desarrollarse. Y los pichones que llegan a desarrollarse exitosamente tienen una coloración muy diferente al adulto. Estos empiezan a tener una coloración blancuzca amarillenta. Las espátulas rosadas cuando son totalmente adultos llegan a medir entre 70 a 80 centímetros y cuando empiezan con las alas a despliegar totalmente llegan a una envergadura incluso de un metro veinte. Estas espátulas rosadas cuando están volando junto con los flamencos se suele confundir y decir que son todos flamencos. Pero en las espátulas rosadas tienen una coloración mucho más intensa que estos flamencos. Es maravilloso contar que cuánta variedad existe dentro de las especies de aves en cuanto a su coloración. Nos encontramos en un siguiente episodio aquí en Paraguay Salvaje. Si te gustó este vídeo dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá puedes ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo vídeo con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya. Sonido de la Tierra